A las 23 horas, el personal policial que patrullaba por calle Roca, altura catastral, 1309 de esta ciudad, fue interceptado y alertado por un vecino, quien salía de un domicilio, alertando que en el interior de su casa, de su vivienda, habrían dos sujetos, digamos, quienes habían ingresado por la parte del patio. A raíz de esto, el personal observa que estos dos sujetos se daban a la fuga en una motocicleta del lugar, por lo cual se inicia una persecución. Estas personas agarran por la parte del sector de Sanjón, donde en un momento dado, en subida, caen de la motocicleta, donde abandonan la motocicleta y siguen subida a pie hacia el barrio Madre Soltera, donde se escabullaron en el referido barrio y no se logró ubicarlos. No obstante ello, se procedió al secuestro de una motocicleta marca Sanela XR125, color negra, gris y roja, con la cual presentaba el domicilio colocado y presentaba un daño en el manubrio y en el tanque de combustible. Luego de esto, se entrevista a la persona, digamos, mayor de edad, de 68 años, quien narra al personal policial que momentos antes y en circunstancias de encontrarse en su vivienda, escucha ruidos en la parte del patio, donde sale a ver qué pasaba. En el momento de eso, fue abordado por dos sujetos, los cuales se encontraban en el interior del patio. Quienes, si bien no le vio armas, digamos, no observó que tuvieran armas, uno de los sujetos le dice, entra hacia adentro, entra para adentro, o si no, te pegamos un tiro. Al red de esto, él no se resiste a esa situación, lo obligan a ingresar a la parte de uno de los dormitorios, donde él ingresa, observando que estos sujetos se sustraen su televisor y un taladro, lo que él le alcanzó a ver, y en ese momento de descuido es que sale hacia el sector de la calle pidiendo auxilio, encontrándose con el móvil policial que justamente pasaba por el lugar, los cuales, bueno, realizaron la persecución y, bueno, se dio el procedimiento que recién narramos. La persona no resultó lesionada y no le sustrajeron elemento alguno, digamos, no alcanzaron a sustraer elemento alguno, dado que el televisor y el taladro que supuestamente estaban, se estaban haciendo los delincuentes, fueron dejados en el lugar.